aquí vamos a bajar a ver si no me caigo hola hola otro nuevo video paramos aquí para ir a yo bajo si me caigo pues allá me está muy inclinada la bajada ahí voy ahí voy a ver si no te llevo un hueso de es que no puedo ir mira, hay que teléfono dale dale todo sea por todo sea por los suscriptores porque vean algo diferente espero no encontrar una víbora hueso aquí vamos es este lugar mira, mira, mira disculpen si les aturdí pero huesos me asustó ay, 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 ay aquí vamos, aquí vamos allá estábamos, allá estamos arriba, mira de allá bajamos y ahorita venemos por aquí al arroyito a ver qué tal está acá se escucha mucha gente ay, 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 cielos ¿puedes? sí, sí, aquí sí hay piedritas para detenerme mira a ver, ¿qué me recordó esto? la arroyito mira Bruno nos llevó allá allá andábamos en Santa María Laura sí nos llevó allá a la huerta de Comitio David y hay un chorro, un arroyito así fuimos a cortar un guamucheles eso me recordó esto sí mira, ay, qué bonita el agua ¿está helada hueso? no, está bien está bien déjala, toco yo ay, ay, es que traigo muchas cosas no puedo no puedo tocar el agua ay, 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 sí está helada ay huesillos ¿eh? ¿a mí me va a pagar? es que la... ¿dame la llave y todo? ¿dame la llave? ya traigo, ya llevo el guante huesos no, mira te lo juro que me dio tripofobia eso pensé que era un animal huesos, yo creí que estaban más cercas ¿te vienes grabar? sí a ver dame esta cosa ay, se escucha bonito aquí andamos, queridos suscriptores espero no una aventura más partidme la madre de aquí pásale, mami de huesos sí quiero captar una posible caída aquí de superhuesos digo, no hablo espero en Dios no se me caiga nada pero pues todo puede pasar y quiero que quede en cámara agarré a villada más allá del sol oye cálmate ay, sí, me anda haciendo oyes esta niña igualada soy su tía ay venimos a aventurar recomendación de una persona y de por ahí movi llamada gracias ay, mira, me encanta este pedacito como la moza me encanta esta también esto sabía que te iba a encantar mi idea estuviera aquí mira, mira mira ay, 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 ay viste como me hizo la pata Dios mira se me hizo la pata si le me engacho una piedra y tuve que resistir mira otra chica de esas que hermosa aquí venimos en el camino no pásale por delante todo esto es obra de arte qué lindo qué me pilla qué bueno qué bueno que no traje mi suerte ahorita sí llamas para este lado llevamos como 3 millas recorridas y luego llegamos al agoyo sí, a mí se me dice que no había agoyo y hijo de todo a uno pinche se la apuren camina, camina porque ok porque eso es el buido camina y mis suscriptores se me apuren ay ay mis pies me van a quebrar ¿tengo un aventón? sí suerte que tengo una pata uy uy ¿para ahí? uy ah miren cómo sale el camino me siento como cuando pasando por el cerro a mí me tocó pasar por el cerro allá de mi joven entonces digo soy joven ¿verdad? ¿eh? los días que yo vi ¿por qué pasa? sí, hace como 30 años ¿ah? no, casi 30 años en donde salió que yo crucé uy, pensé que llovió no miren tarararán no, como era tararán aquí está el arroyito supongo que ay qué bonito pero allá debe ser otro ¿no? este este es yo pienso que hay otro más para allá yo mire como uno más fuerte miren señores y señoras miren nada más qué maravilla para ustedes ¿no se mueve esta piedra? que no me quedo en la madre espero no haberme visto en la sombra miren está chido aquí para echárselos en un baño miren nada más qué bonito corre el agua desgranando la arenita así se desgrana mi alma por una mujer bonita para los suscriptores para mi gente bella que por ahí nos ve disfruten todo eso qué maravilla vamos para aquel lado a lo mejor hay un maravillón más fuerte jugar más pícale pícale ay 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 qué aventura estamos ya muy lejos ¿no? wow es por aquel lado ya estamos lejos pero ya estamos en esto y tenemos que aventurar hambre ya no hay traigo una torta como de dos kilos en la panza ahí se ve como que hay arroyo ¿no? ay si es cierto ya no hay cielos no va a ser ese riquito chiquito ¿segura? ¿atrás de ella ya no habrá? ¿eh? ya no hay 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 ok esa piedra brilla mucho esa piedra brilla mucho ¿no? ok no hay no hay yo hice atrás de eso ok vamos para atrás entonces tenemos 8 minutos grabando ¿eh? 8 minutos corre camina allá abajo está uno más grande ¿no? ay ten cuidado mami ¿eh? allá abajo está uno más grande ¿eh? que lleva muchísima agua ¿no? pero fue más allá no no me hagan mami 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 aquí está mami 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 con 8 minutos 8 minutos ¿no? ¿hay una agua ¿sí? mira el agua mami es que para unas fotos de ellos ¿eh? ¿se podrá tomar el agua? sabe mami no sé la verdad no sé bueno si tuviera que ser si me la tragamos con chingados no la verdad no sé si se puede tomar ¿crees? ¿el agua de chingados ¿sí? no creo que esté contaminada y no me voy a morir ¿la chingamos? hay una un cuadro de la de la de la de la no ¿qué tal que mira unas cataratas ya miren unas cataratas déjenme pasar para que leo espero no caerme ay alguien hizo estas mira las cataratas Dino ¿o cómo se llaman? ¿sólo de los ojos? ¿o cómo se llaman? estatuas no ¿cómo se llaman? donde la la hay no que la película de los globitos se llamaría por mil años una canción que ya sale así ¿no? la de los viejitos la casa de los globos ¿cómo se llaman? esas cosas así de verdad ya no recuerdo ella quería ir a vivir allá pero yo me acuerdo que eran cataratas pero yo me acuerdo ¿cómo se llaman la de los ojos? también si hay algún suscriptor que me quiera corregir adelante pero no me vayan a decir nada malo por favor gracias ¿me dan ganas? si me dan ganas en pura tanga fíjense que si se me antoja echame un traguillo de agua nomás por aventurada pero ¿qué tal que hagan se brinó? no mejor no gracias muy amables esto lo voy a respetar lo voy a dejar así me imagino que todo eso es como bien lleno ¿sí edad? si nos vamos por la orilla ya la hora mija tiene como cuatro años usted veinte cuando ellos vámonos mira voy a sortir espérame y pasó mira esta foto una raíz de un árbol lo hablamos acá ajá simona ramana era una una prietita uy ay 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 mami ten mucho cuidado porque aquí una caída olvídate pura pinche piedra vamos aquí venimos por el puro rollo uy ay 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 joder me quiero bañar me quiero bañar por acá aquí está más fácil mira esta piedra que vuelta con mucho brillito la risita ay jodeo joder la lapis tiene un chingo de brillito no se se fue a presionar que bárbaro no se ven los brillitos está pero brillosísima eh mis cintas ay se me salieron las cintas de los patos aquí da sí eso también mira a jazolea esto un pez de leguero que no puede uno pisar plano te cansas no nos tomamos fotos estúpido estúpido te dije hay que tomarme fotos en el arroyo ok no se les olvide suscribirse en nuestra cuenta aquí vamos a dejar este video porque porque ya se está haciendo largo y todavía no llegamos a la orilla nos falta mucho nomás les queremos mostrar esta mostrar esta belleza del lugar andamos un poco asoleadas pero todo sea porque ustedes vean algo maravilloso de aquí de california de riversea bueno riversea california no se no se que se cerquita de riversea ay entonces aquí los dejamos ya es este esta aventura del del arroyito suscríbanse gracias por ver nuestros videos y por favor terminen de verlos completos y darnos like que dios los bendiga y hasta la próxima bendiciones saludos a todos en el hogar bye fuga y y Gracias por ver el video.